Este es el área de producción, de proceso. Nuestros procesos son totalmente artesanales. No somos industriales ni semi-industriales, somos totalmente artesanales. Por ejemplo, esta torta es una torta de naranja. Tiene muy buena altura, su miga no es dañada, no es perforada, su miga es pareja. Esta es el área de pastelería caliente. Aquí hacemos figuritas en pastillaje para decorar. Manejamos los cupcakes en crema o en pastillaje. Aquí estamos tratando de preparar para la Navidad unas bolas de Navidad decoradas en Navidad comestibles. Nosotros recibimos el pedido, el cliente nos hace el pedido en el punto de venta. Ese pedido se procesa en una orden de producción. En esa orden de producción le decimos a ellos qué torta es, si es una torta de naranja, una torta de vainilla, si es con qué, si tiene relleno, si tiene altura, de cuántas libras, si es en crema. Y pasamos la foto para que ellos sepan cómo tienen que decorar. Esta es la tradición del mundo de los pasteles. Una torta linda, sencilla, limpia, transparente, brillante, de vellos. Tenemos el talento, tenemos la calidad, solo nos falta el apoyo. Para eso voy a luchar desde el Senado. Por eso te voy a apoyar, para que nos ayudes a sacar adelante nuestra empresa. Por el apoyo a los emprendimientos, Juan Carlos Garcés, senador, marca UCI en el Senado.